El medio campista de los Esmeraldas de León, Elías Hernández, habló acerca de la fecha FIFA misma donde enfrentaron a Chivas, la cual destacó ha sido una buena prueba para los Esmeraldas de León. Además preparan el duelo ya ante Chiapas. El próximo sábado destacó la peligrosidad del equipo de Ricardo Antonio Lavolpe. Escuchemos a Elías Hernández. Siempre es importante estar jugando y más en estas fechas FIFA, yo creo que el no perder el ritmo siempre le viene bien al equipo, seguir tomando esa confianza, seguir afinando detalles que el equipo todavía sigue teniendo, pero ahora yo creo que este partido nos vino bien, a pesar de que se jugó a una gran intensidad. Es un equipo difícil, un equipo que tiene jugadores importantes, un equipo que sabemos que lucha todas las pelotas, un equipo que siempre está metiendo, un equipo peligroso, que le añadimos que juega en su cancha y con su gente, que eso también vale mucho. Bueno, yo creo que tenemos que salir a hacer lo mismo que hemos venido haciendo, no tenemos por qué cambiar absolutamente nada, esto nos ha dado resultado, entonces yo creo que es la fórmula para seguir sacando puntos de visita. El equipo tiene que pararse en esa cancha con una gran responsabilidad, con esa personalidad que lo caracteriza, sabemos que no va a ser nada fácil, pero el equipo viene haciendo bien las cosas, tiene confianza y no dudamos en que vamos a ir a sacar los tres puntos.